China, más de un año sin pandemia. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video vamos a trabajar el concepto de China, más de un año sin pandemia, y vamos a ver por qué. Ok, China empezó a sospechar una epidemia en noviembre 15 del año 2019. La confirmó y la comunicó al mundo el 31 de diciembre del año 2019. Y como era obvio, dado que surgió allí esta infección de COVID-19, pues empezó a crecer y a crecer en número de casos, hasta el punto de que alarmó a todo el mundo ese notable incremento de casos que fue creciendo y creciendo en los dos primeros meses de este anuncio. China se convirtió en el epicentro mundial, se le denominó villana a la China, y obvio hubo todos los reparos. Su gobierno se vio en calzas prietas. Sus habitantes salieron a las calles a protestar por el manejo inicial de la pandemia, por haber posiblemente encubierto la pandemia en los primeros días y semanas. Y eso alarmó al mundo entero. Sin embargo, su último gran pico de pandemia fue el 11 de febrero del año 2020. Es decir, dos meses escasos. Ese día tuvieron 6.905 casos. Al día de hoy, en un país de más de 1.400 millones de habitantes, allí podrían caber 80 o 90 países en ese territorio y en ese número de habitantes. En un país de más de 1.400 millones de habitantes, al día de hoy tiene 102.000 casos. Y tiene una cifra de muertos de 4.846. Repito, en 1.400 millones de habitantes, 102.000 casos y una cifra de 4.846 muertos. Y hoy en día, sus casos no pasan de 50 al día, teniendo casos incluso por encima de 20 en el día. En otras palabras, podríamos decir, China no vive una pandemia. Dejó de vivirla hace un año y dos meses. Y eso tiene que ser así. China hoy sigue cumpliendo, sigue llevando religiosamente muchas medidas de bioseguridad, pero ya hoy en día China no vive una pandemia. Donde nació la pandemia, no tuvo sino una ola. No ha tenido segunda ni tercera ola. Ha tenido pequeños brotes y todo el mundo se ha movilizado para conjurar ese brote. ¿No será suficiente lección para el mundo lo que hizo China? Veamos qué hicieron. Lo primero, un gran confinamiento inicial que a los tres meses empezó a derribarse primero por localidades y luego por ciudades. Segundo, contaron con pruebas suficientes para identificar a todas las personas que estaban infectadas y a sus grupos de contacto, familias, personas en el trabajo, vecinos. Al inicio de la pandemia nos advirtieron una pandemia hoy por hoy se controla con pruebas. No aprendimos la lección. Tercero, se hizo un rastreo epidemiológico de campo indudable. Se aparecían a cada familia infectada, a cada escuela, colegio, universidad infectada, lugar de trabajo infectado, cogían los contactos, les hacían pruebas, confinaban en cuarentenas las personas positivas, seguían en cuarentena las personas sospechosas hasta hacer una nueva prueba, personas que repitieron dos y tres pruebas para confirmar un contacto. Eso tendría que dar resultados como era de esperar. Tuvieron cuarentenas obligatorias para muchas ciudades, muchos barrios, muchas comunas, lo que aquí llamamos comunas. Hicieron cuarentenas inteligentes y aperturas inteligentes, confinaban lo que tenían que confinar, abrían la vida social y económica donde la podrían abrir. Y un elemento más, estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad. A veces, y esto nos choca, a veces incluso yendo más allá de las libertades individuales, pero que dio resultado, dio resultado. Eso no lo podemos esconder. gústenos o no, China a los dos meses pudo conjurar la pandemia y el resto del mundo no ha sido capaz de leer lo que hizo China y hemos vivido la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola ya en algunos países y seguramente vendrá la quinta y la sexta ola porque no aprendimos la lección que nos estaba brindando China. fueron los primeros en sufrir este problema, nos mandaron lecciones, no copiamos las lecciones, sufrimos el problema una, dos, tres, cuatro veces. Es decir, que definitivamente el mundo tarda en aprender muchas cosas. Aquí hay lecciones de orden epidemiológico, que es como se maneja una pandemia. Una pandemia no se maneja con asuntos estrictamente gubernamentales o políticos. Necesitamos sí, obviamente, normas públicas, necesitamos normativa y necesitamos pedagogía y necesitamos hacerla cumplir. Pero una pandemia se maneja como lo que es, como una enfermedad masiva y por ende requiere manejo epidemiológico coherente y consciente. A todas estas medidas le sumamos que hizo un aislamiento de comunicaciones aéreas inmediatamente y lo prolongó en el tiempo. Y a eso se debe que cualquier ciudadano nuevo que viaja a China con infección inmediatamente es captado, confinado, cuarentena, se aísla y no produce brotes. Este asunto obviamente tiene que ser una lección aprendida para el mundo entero. Llevan un año y dos meses recuperando su economía y como es obvio va a liderar la economía del mundo. Estará seguramente codo a codo con Estados Unidos que ha hecho también una recuperación muy rápida en los últimos meses a raíz del cambio de la estrategia del manejo de la pandemia de su nuevo presidente. China incluso se da el lujo de vacunar lentamente porque en un país de 1.400 millones de habitantes al día de hoy solamente ha colocado 137 millones de dosis. Estados Unidos ya tiene al día de hoy 158 millones de dosis. Lidera la vacunación Estados Unidos en ese sentido pero ahí cerquita está China y China es productor de vacunas la vacuna Sinopharm la vacuna CoronaVac del instituto Sinovac y la vacuna CanSino que es de una sola dosis. Lidera la producción de vacunas lideró la investigación de vacunas ahora se da el lujo de poner las vacunas de una manera lenta no está contra el tiempo ni contra la presión de una pandemia y por eso viene vacunando relativamente lento China hoy en día. Gústenos o no estemos de acuerdo o no con este régimen chino hoy nos da una lección al mundo de cómo se supera una pandemia y hoy su gobierno inicialmente vituperado inicialmente con protestas masivas hoy tiene alta aceptación por todos sus habitantes lo que es la vida de villana a heroína de villana a heroína así es China hoy en día controló una pandemia en dos meses nos mandó una lección al resto del mundo y no la hemos podido aplicar eso es China y con razón liderarán la economía mundial y seguramente la vida social hoy en China las universidades los colegios las escuelas funcionan normalmente hoy en China hay conciertos masivos hoy en China hay asistencia a los estadios de fútbol hoy en China hay comercio abierto totalmente hoy en China los restaurantes funcionan normalmente eso sí se sigue acatando distanciamiento y uso de mascarillas esta es la lección que nos deja China algo podríamos copiar pero para copiar se necesitan ojos y oídos y no los hemos tenido si este video te parece útil para la reflexión y el análisis dale like o me gusta al video recuerda compartirlo con tus contactos suscríbete suscríbete al canal y toca la campana para que recibas la notificación de los próximos videos nuestro propósito seguirá inalterable y aprendiendo de los demás no nos da pena aprender de otros yo me cuido puedo cuidar al otro todos nos podemos cuidar y todos deberíamos cuidar también el planeta tierra también lo requiere nos vemos en un nuevo video